Hola amigas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Maribel y te voy a enseñar a hacer esta puntilla, vean que bonita, es una puntilla muy muy sencilla, se la puedes hacer a mantitas para bebé por ejemplo, me han estado preguntando y esta sería una buena opción. Así que está muy fácil y para más puntillas como esta, aquí arriba van a estar apareciendo etiquetas con más puntillas como esta, así que bueno vamos a comenzar, este es el hilo que yo voy a utilizar, es de cisne, se llama hobby, pero tú puedes utilizar el hilo que tú quieras, puedes utilizar el cristal por ejemplo, yo utilizo este porque a mi me gusta utilizar este, se me hace muy cómodo trabajar con este tipo de hilo, porque es un poquito más grueso que el cristal, y mira voy a usar un gancho del número 4, ve, del número 4 y voy a usar también unas tijeras y una servilleta o un pedazo de tela donde vamos a sacar la muestra, así que te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún detalle, comencemos. Aquí ya fijé el hilo en mi tela, ya hice un punto, voy a hacer otro punto aquí, dejando un espacio muy chiquito, voy a hacer otro punto, otro medio punto, así, y entonces me queda de esta forma, vean, ahora voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, voy a cargar el gancho dos veces, así, y en medio de estos dos puntos que acabo de hacer, voy a hacer 2 puntos altos sin cerrar, así. Y no lo cierro, me quedo ahí, voy a cargar dobles otra vez, voy a hacer en el mismo espacio, otro punto alto sin cerrar, así. Y ya que tengo los 3, ahora sí los cierro de esta forma, y ahora voy a hacer aquí 4 cadenas, llevo 1, 2, 3, 4, y las voy a fijar aquí, arriba de los 3 puntos, paso por aquí, así, y las voy a fijar con medio punto, de esta forma, para formar así un piquito. Ahora voy a cargar el gancho y voy a hacer un punto alto aquí en la tela, un punto alto para fijar el motivo que acabo de hacer, así. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y la voy a fijar aquí a la tela, dejando un espacio de separación, la voy a fijar a la tela, de esta forma, y voy a hacer otro punto junto al mismo punto que ya hice, de esta forma. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas y voy a cargar 2 veces el gancho y aquí, en este espacio que acabo de hacer de los 2 puntos estos, voy a hacer 2 puntos altos sin cerrar. Y las cadenas serían un total de 3, vuelvo a cargar 2 veces y voy a hacer aquí otro punto. Así, ya que tengo los 3, ahora sí los cierro de esta forma y voy a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y aquí arriba de los 3 puntos voy a pasar mi ganchito por aquí. Y voy a sacar una lazadita para hacer medio punto, de esta forma. Ahora voy a cargar mi gancho y voy a hacer un punto alto en la tela para fijar el motivo, así. Voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí en la mera esquinita las voy a unir con medio punto, así. Y en el mismo voy a hacer otro punto alto, de esta forma. Otro punto alto, otro medio punto, así. Ya hice los 2 medios puntos como si fueran estos de acá, estos, pero aquí en la mera esquina para poder dar vuelta. 1, 2, 3, 4 cadenas, cargo doble vez y en medio de los 2 puntos estos voy a hacer, bueno aquí no entro bien. En medio de los 2 puntos, aquí. Voy a hacer los 2 puntos altos dobles, pero sin cerrar. Así con las cadenitas ya llevo 2, voy a cargar doble vez y voy a hacer otra vez, otro punto doble, así. Y ya que tengo los 3, ahora sí los cierro de esta forma y voy a hacer ahora 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 y las voy a fijar aquí arriba de los puntos altos que acabo de hacer, así. Las voy a unir con medio punto y se forma un piquito. Ahora voy a hacer un punto alto aquí, junto a, dejando un espacio de separación de esta forma. Ahora voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, la voy a fijar acá en la tela, de esta forma. Voy a hacer un punto más, así. Ahora voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Voy a cargar 2 veces el gancho y voy a hacer en este espacio 2 puntos altos dobles, sin cerrar. De esta forma, llevo 2 con las cadenitas, ya serían 2, voy a hacer 1 más para que sean, en total serían 3 con las cadenitas. Así. Así ya son 3 y las cierro de esta forma. Ahora voy a hacer 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y las voy a unir aquí, para formar el piquito. Voy a hacer medio punto, de esta forma. Voy a cargar el gancho y voy a hacer un punto alto aquí, dejando un espacio de separación entre los 2 puntos anteriores y este. Vean. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas. Y voy a hacer acá, un punto, un medio punto y otro medio punto junto al mismo. Así. Y ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy a cargar dobleves y aquí, en las dos, en medio de los dos, voy a hacer los puntos dobles, pero sin cerrar. Así. Cargo 2 veces, nuevamente. Y voy a hacer un punto más. Así. Y así ya tengo los 3. Y ahora los cierro juntos y ahora voy a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y las fijo arriba de los 3 puntos altos que acabo de hacer. De esta forma, así. Cargo mi gancho y me voy a la tela para hacer un punto alto. Un punto alto. Para cerrar el motivo anterior. Y así se va a estar trabajando, amigas, toda la vuelta. Vean qué bonito. Así se trabaja la esquina. Y ahorita les enseño cómo cerrar esta vuelta. Aquí ya voy a terminar la vuelta. Bueno, aquí ya la terminé. Más bien la voy a unir aquí al motivo donde empecé. Ya tengo acá las 3 cadenitas. Y me voy a pasar por aquí. Por este punto. Y me voy a ir hasta atrás. Aquí. Voy a jalar la hebra. Así. Y voy a hacer un punto deslizado. Así. Pasándolo así. Ahora hago una más. De esta forma. Voy a cortar mi hilo. Sí. Y ahora voy a jalar este. Y entonces ya queda unido el motivo. Vean. Al siguiente. Así se terminaría. Y entonces esta es una puntilla muy, muy sencillita, amigas. ¿Qué le pueden hacer a un pañalito para bebé? A una mantilla para bebé. No sé. Algo. Algo muy, muy, muy bonito. Que le daría un toque delicado a cualquier cosa que se lo pongas. A una servilleta. A lo que tú quieras. Y bueno. Yo ya la hice, amigas. Les toca a ustedes. Déjame tu comentario si te gustó. Estoy contestando todos los comentarios. Así que por favor. Si no te has suscrito al canal. Pues suscríbete. Si es la primera vez que estás aquí. Y bueno, amigas. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!